Para todos, eso es el Diox Acapela, Mafia Records, you know what I'm saying? Para que te creas cosas, si me conocieras sabrías que no son ciertas porque no despiertas y te enteras de cómo son las cosas, mierdas, eso es lo que hablan ciertas, las que no te cuentan, aunque ellos las sepan, callan, dan pena, solo sois gentuza, puta, sinvergüenza, abriré cabeza de caza, cazurros, que ceno, cerdos, que más no veo, cínicos, cero, de lejos no los quiero, soy su mayor deseo, os mando de paseo a un puto agujero, a perro ladrador, patada en los cojones, panda de maricones, intentáis imitarme, ser mis clones, normal que desentones, si lo hacéis, lo decís a la face, por la espalda solo van los gays que creéis, mejor que os entrenéis y venís a cogerme, sin tocarme haré que os enferméis, que, que, que me la chupéis, ya lo sabes, 28, 0, 10, by the face, aquí vino, yeah, a capela, te lo digo, una capela para vosotros, siempre fieles, hermano, Mafia Record, paz.